...tan grande, ponte aquí al lado. Párate aquí. Mira, mira, Cristel. Párate allá al lado. ¿Cómo te ves ahí? Oye, ¿que creciste? No, es que lo pusieron más grande. ¿Y por qué te pusieron más grande? Porque es así. ¿Y cómo se llama tu colegio, me dijiste el otro día? ¿Cómo se llama el colegio? West School. ¿Y estás aprendiendo inglés? Sí. ¿Me puedes decir algunas palabras en inglés? Ah, pero tengo una frase. ¿Cómo? Tengo una frase para decir. Ya, dime una frase en inglés, por favor. You see better, sometimes we need to use a special object. Ok. It's green, pale, and how far and how near we are. Ok. Oye, ¿quiere que recordemos cómo grabaste el disco? Para que la gente sepa cómo se graba un disco. Ya. ¿Lo podemos ver ahora? Sí. Preséntalo tú misma, por favor. Ya. Ahora, ya, pues ya. Ahora, quiero presentarles cómo grabé mi disco. ¿En inglés? ¿En inglés? Ay, no sé cómo se dice. Veámoslo entonces, ¿ya? Ya. Ok. A ver. Me invito a todos mis amigos y niñas. Quiero que vean mi nuevo disco que es el segundo. Segundo. Y ahora lo estoy grabando y a ver si lo saco bien. Otro día que esté ya listo lo voy a sacar. Y ahora moviendo los mandos. Así. Capi, 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 capi. Capi, 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 capi. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Siguen saliendo serpentinas? Oye, sí, pero ¿por qué no dejo disparar la serpentina, por favor? Mira, ahí están tirando todavía los efectos especiales. Hace 10 minutos había que dispararla, viejo. Hace 10 minutos. Claro. Entonces, lo que pasa... Entonces, tuvieron que sacar muchas fotos, porque después la pasaban a computación. Y elegían cuál era la más bonita. ¿Y esta es la más bonita? No, eligieron esta para que sea en la carátula del disco. ¿Y esta para salir en la gigante? ¿Ya? Esta para ser como para... Pero esa es la última foto que está en la película. Ya, oye, ya, pero ya, saquenla ahí nomás. Si ella vino, se supone, me pidió venir a ver a la de Cristel. Y están todos jugando con la serpentina y la chaya. Hay hartos niños, ¿eh? Hoy día en el estudio, ¿eh? Vino mi hija con una... Está llenándola. Vino aquí... ¿Cómo se llama tu amiga también? La Pascal. La Pascal. La Pascal, con sus compañeros de curso, vinieron todos. Cristel, a mí me encanta tu disco, pero quiero que... A ver si más ratito puedes cantar otras canciones. ¿Ya? Oh, mira lo que andan haciendo, mira, mira. Es que ellos son unos niños. Mira, observa cómo juegan. A ver. Es Juan David con el tocotocos. Se están tirando serpentina y chaya. Así son. Qué lindo. Yo pensé que era solamente José Aravena, el nene. Qué lindo. Este es el jardín infantil rojo. ¿Ya? Salacuna rojo. Quédate. Salacuna.